¿Está usted buscando dónde ir antes de que se nos eche encima la campaña electoral, dado que Sánchez ha decidido fastidiarnos a todas las vacaciones? ¿O está usted buscando dónde ir después de las celebradas elecciones? ¿O simplemente quiere un fin de semana para relajarse? Bueno, pues Hotel Las Lunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. Está en primera línea del mar, situado en un oasis de armonía y tranquilidad, enfocado en la salud y bienestar de sus huéspedes. Desconecte del estrés y de la monotonía del día a día y disfrute de fines de semana de relax. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, de rejuvenecimiento, de control de peso, elegancia y bienestar junto al mar. Y todo ello sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubra el Hotel Las Dunas Health & Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Y tenemos con nosotros pues a alguien a quien conozco desde hace ya mucho tiempo, a quien aprecio y admiro, que es Don Iván Vélez, que es pues un historiador, pero además de los que tienen, en fin, ese don para contar las cosas de manera amena. ¿Qué tal está usted, Don Iván? Pues nada, encantado de reencontrarnos, esta vez en un formato nuevo para nuestras conversaciones como es la tele. Así que gracias. Me estaba diciendo fuera del micrófono, Don Iván, es que la televisión es mucho más complicada que la radio porque uno no sabe a dónde tiene que mirar, aquí miramos a dónde nos da la gana. Sí, bueno, como siempre hemos tenido tertulias radiofónicas, bueno, la verdad es que es un formato más distendido, pero bueno, aquí haremos lo que podamos. Aquí pensemos que estamos en la radio, o mejor aún, pensemos que estamos en el sofá de casa. Eso es. Y entonces yo veo sobre una mesita, pues este libro que se llama Reconquista, la construcción de España. Libro que es el último de Iván Vélez, que va ya por la tercera edición. Bueno, Don Iván, eso es todo un éxito para un libro de historia, ¿no? Sí, la verdad, bueno, es un éxito en tanto en cuanto el ensayo, porque esto es un ensayo, pues no sale mucho en España, no es lo que más se les novela. Pero, bueno, yo creo que el libro ha llegado a un momento de controversia en torno a la historia de España. Bueno, el momento ya empieza a ser muy largo, cierto es. Y, bueno, lo que he tratado es de dar una visión equilibrada, pero no masoquista, de la historia de España, que es lo que algunos practican. ¿Qué quiere decir una visión equilibrada? Bueno, una visión equilibrada es entender que aquellos hombres estaban en unos contextos materiales, ideológicos, económicos, religiosos, muy concretos, y sin querer justificar nada, porque yo no soy quien, ni soy un juez de la historia, ni creo que existan tales figuras, pues tratar de explicar lo que pasaba. Eso yo creo que si lo consigo, pues me parece que habré logrado casi los propósitos que me marqué. Entonces, lo que he tratado es de hacer una historia que, aunque tiene estructura cronológica, pues no tiene un sesgo estrictamente positivista. Es decir, no se trata simplemente de narrar, ya lo he dicho en alguna ocasión, batallas, tratados y hechos tan concretos, sino también a incorporar algunos aspectos, como son los aspectos míticos, que tienen mucho que ver con la mentalidad del hombre medieval, también con los del actual, pero bueno, intentar qué función cumplió Santiago, el apóstol, Santiago Matamoros, qué hay de verdad en el Cid, cuál es el Cid histórico, cuál es el Cid legendario, cómo esos modelos se van repitiendo en el tiempo, en fin, cosas que no sean estrictamente... ¿Existió una reconquista? Porque hay algunos historiadores, sobre todo desde la historiografía, llamemos de izquierda, que niegan que aquello fuera una reconquista. Pues lo niegan unos con más acierto que otros en cuanto a sus planteamientos. Yo mantengo la idea de reconquista, el término reconquista y la idea de reconquista, y lo niegan muchos de ellos apoyados en la idea de que no hay conquista, por lo tanto no hay reconquista. Entonces presentan, y esto es ya una visión ya de largo recorrido, presentan la, vamos a llamarle, llegada de los musulmanes, pues como una especie de colectivo migratorio ecuménico que habría venido a ofrecer unas condiciones de vida nuevas y por lo tanto se habrían echado en sus brazos toda la población, o gran parte de la población hispano-goda, salvo algunos concretos elementos. Bueno, pues de eso no es cierto. Las crónicas hablan, tanto las de un lado como las de otro, y sobre todo el registro arqueológico, que es una cosa que va avanzando en el conocimiento, nos permite avanzar en el conocimiento de los hechos, hablan pues de, por ejemplo, la aparición de sellos de plomo, de precintos de plomo, habla de botín, de botines. Nadie tiene un botín si no hay un saqueo y por lo tanto una entrada violenta. Las crónicas hablan también, por supuesto, de cadáveres insepultos, de masacres, y luego la realidad, que esa es otra, es que, aunque Al-Ándalus, que yo diferencio de España, lo digo claramente, permanecieron en colectivos cristianos, los mozárabes y judíos, bueno, las condiciones eran las de Dimni, que significa protegido, pero protegido a un altísimo precio. Ello explica el hecho de que los mozárabes muchas veces emigraran hacia España, hacia los reinos cristianos. Yo creo que nadie huye de condiciones mejores a condiciones peores, todavía no conozco esos casos de masoquismo. Entonces, bueno, pues eso es lo que he intentado ya hacer en este trabajo. En la reconquista, a pesar de que fuera una reconquista, tampoco había una especie de fuerza unificadora que actuar de manera permanente, porque son habituales los casos de luchas entre reyes cristianos, donde se buscaba el apoyo de los reyes, de los califas, de los reyes musulmanes, para aplastar al vecino cristiano. Tampoco había como una especie de enfrentamiento tan claro entre religiones. A ver, hubo pactos coyunturales, pugnas entre reyes cristianos, eso es cierto, creo que esta es una continuación de la pregunta anterior. ¿Hubo guerras y batallas entre reyes cristianos? Sí, las hubo. ¿Hubo alianzas coyunturales con reinos musulmanes o con elementos musulmanes? Las hubo. Pero sí que es cierto que la resultante de todo ello siempre iba en la idea de ir bajando la frontera hacia el sur. La idea de restauración, que es un poco reconquista, restauración, recuperación, son unas... Del reino visigodo. Claro, del reino visigodo, que yo la tesis que mantengo en el libro, es que el reino visigodo está ahí latente como modelo, pero en el desarrollo de esa recuperación y restauración, que también lo es del culto cristiano, una restauración que esa sí que se da de manera evidente. En el 1492, aunque hay bolsas poblacionales musulmanas, lo cierto es que la península ha vuelto a ser cristiana. Pues lo que hay es siempre, cuando se superan esas pugnas entre reyes cristianos, y algún ejemplo le he puesto, siempre hay un lamento de que hemos dejado la tarea importante sin hacer por una pelea familiar. Entonces lo que sí que hay es un... Gustavo Bueno le llamaba ortograma, un modo de avanzar con una estructura imperial, que además su verificación se da que una vez conquistada Granada se sigue haciendo una especie de globalización imperialista en ello. Entonces sí que ha habido momentos puntuales de debilidad también de algunos reyes cristianos, y sí que ha habido pugnas entre ellos, pero la resultante de ese polígono de fuerzas, usted que abrase su nombre de ciencias, pues siempre tendía a la recuperación de la España perdida en los visigodos. ¿Qué ocurre? Por terminar mi tesis, que aún teniendo el modelo visigodo como algo en que fijarse, en 1492, el 2 de enero, no se restaura el reino visigodo de Toledo. Lo que aparece es una nueva España, una España que se ha construido, de ahí el subtítulo, la construcción de España, se construye la España como nación histórica, que ya no es la restauración del reino visigodo. Esa es mi tesis. Siempre a los historiadores y a los que no somos historiadores, nos encanta jugar a eso de... ¿Y qué hubiera pasado? Sí. Y en el caso concreto de la reconquista, pues tenemos una coincidencia temporal que permite plantear algún... ¿Y qué hubiera pasado? Muy interesante, porque la reconquista acaba en 1492, y justo entonces descubrimos América, con lo cual, de repente, España empieza a volcar sus energías hacia América. ¿Qué habría pasado si no se hubiera descubierto América? ¿Habría continuado la expansión de España hacia el sur por el norte de África? Bueno, parece ser que era la alternativa, porque en realidad es una lucha entre religiones, incompatibles, también hay que decirlo claramente. Yo sé que lo políticamente correcto es decir que son cuestiones de matices, no, no es cuestión de matices, son relaciones imposibles, más allá del día a día que puedes ir a comprar al tendero de la esquina y no hay un conflicto religioso, pero bueno, como trasfondo lo hay. Ya había habido intentos, la embajada Tamerlan, por ejemplo, ya es un intento de buscar unas alianzas externas para envolver al Islam, es decir, siempre se intentó eso. ¿Qué hubiera pasado? Pues es muy difícil saberlo, pero yo estoy convencido, bueno, la idea era coger al turco por la espalda, era dar la vuelta a la Tierra, he de decir que nadie creía que la Tierra fuera plana, eso es un absurdo completo, y siempre se trató. ¿Qué hubiera pasado? Pues que hubieran llegado a las Indias reales, y ahí ya es difícil saber calibrar qué hubiera pasado. Hubiera habido una aproximación a China, no se sabe. Hernán Cortés, de hecho, tuvo entre sus proyectos la invasión de China, porque si uno de sus ideas, así ya como fortalecido por la conquista del Imperio Mésica, es conquistar China, evidentemente hubiera sido probablemente imposible, pero digamos que la opción era siempre envolvente. Era siempre envolvente. Bueno, aprovechando que menciona usted a Hernán Cortés, don Iván Vélez, además del libro Reconquista, en el que antes hemos mostrado la portada y que va ya por la tercera edición y que acaba de salir hace nada, don Iván Vélez ha publicado algunos otros libros interesantísimos, como por ejemplo, pues precisamente un libro sobre la conquista de México, una nueva España, y también otro sobre la leyenda negra. La verdad es que la conquista de México es uno de los episodios que le lleva a uno a decir ¿pero cómo es posible que en este país no tengamos 2.000 películas sobre aquello? Porque leyendo las páginas que usted ha escrito, uno se da cuenta de que una figura como la de Hernán Cortés daría para llenar 300 guiones diferentes simplemente con cada cosita que iba pasando. Sí, la verdad es que es una cosa increíble porque Hernán Cortés, que además históricamente, yo no me lo invento, históricamente se le comparó con Julio César y con Alejandro Magno, echemos la mirada atrás y veamos cuántas producciones cinematográficas ha habido en referencia, a propósito de esas dos figuras históricas. Entonces, es asombroso que el mundo hispano no se haya dado cuenta por este caimismo y esta visión negro legendaria que tenemos de nuestro pasado no se haya hecho nada, bueno, apenas unas pequeñas series coincidiendo con el 500 aniversario hace 3 años y tal, o 4. Es sorprendente porque las propias cartas de relación, las propias crónicas de Bernal Díaz del Castillo, etc., son ya guiones en sí mismos y algunas escenas yo creo que están ya hechas. Cuando entran con los bergantines por la laguna del lago Texcoco para tomar ya la ciudad de Tenochtitlán, eso cinematográficamente es absolutamente tremenda. El encuentro entre Moctezuma y Hernán Cortés, bueno, esas son escenas potentísimas. La llegada de los primeros franciscanos descalzos allí a México con Hernán Cortés postrándose ante ellos. Es que esa es una imagen, una escena que yo me pongo en la piel de un azteca y veo que el guerrero brutal que me acaba de conquistar entran unos señores descalzos y desarrapados y se arrodillan de ellos. Yo lo que pensaría es, Dios mío, lo poderoso que será este dios que un sacerdote desarrapado hace arrodillarse al guerrero. De hecho, en la iglesia de Ozumba hay unas pinturas, yo las tengo reproducidas, me parece que en un libro anterior que se llama El mito de Cortés, donde hay una flagelada. Está Hernán Cortés de rodillas con la camisa quitada y le están flagelando por llegar tarde a misa. Esa es una actitud probablemente acordada con los monjes, un poco en la línea que dices, Luis, para demostrar que nadie estaba por encima de la religión. Creo que eso es lo más cinematográfico que se podía ofrecer en aquel momento. Con lo cual, señores guionistas, señores productores, inviertan un poco de dinero que lo van a amortizar. Otra de las escenas que narraba usted en sus libros y que a mí me impactó muchísimo es esa en que se quedan sin pólvora los españoles y entonces, ni cortos ni perezosos, Hernán Cortés los manda a que suban a un volcán a coger azufre. El propio volcán que ha tenido la ilusión recientemente, el Popocatépetl. Ahí entra Francisco de Montaño, si mal no recuerdo, atado y con unos capazos va sacando azufre para fabricar pólvora. Bueno, es que ya digo que el guión está hecho, falta el productor y el director. Yo me ofrezco como figurante. Con respecto al último de los libros que hemos recordado en pantalla acerca de la leyenda negra, ¿realmente hay tanta leyenda negra? Porque yo tengo la sensación de que, más bien, la leyenda negra somos nosotros los que nos empeñamos en recordar que existe. Yo creo que la historiografía no española pues realmente nos ve de una forma muchísimo más positiva de lo que nos vemos nosotros mismos a veces, ¿no? Sí, y también no. Yo creo que en el ambiente académico la idea de que si alguien va a un congreso, pienso yo, o sea, lo que esté muy viciado ya todo, diciendo que los españoles sean un conjunto de feroces, depredadores, violadores, asesinos y ladrones, pues hombre, matice un poco, por favor. Yo creo que la historiografía o en el mundo académico está bastante desmontados algunos de esos argumentos clásicos. Popularmente menos, popularmente menos. Por ejemplo, para dejar, hablamos un poquito de México y volvemos a España. Andrés Manuel López Obrador... Ah, bueno, sigue con los clichés. Tiene con esos mismos clichés. O Gustavo Petro. Claro, yo me acuerdo cuando estuve presentando el mito de Cortés en México, que hubo ahí en algún debate algún nombre que se sobresaltó un poco, porque decía que yo sería en ese caso Hernán Cortés y él el indígena, y yo le dije, bueno, pero usted, ¿usted qué es? ¿Méxica o Tlaxcalteca? Porque tiene que ser uno de los dos, por ejemplo. Pues que se van a matar entre ellos. Es decir, que no existía un mundo armónico antes de la llegada de esos hombres barbudos, lo que había en un enfrentamiento tremendo y constante y un mosaico de sociedades. Pero volviendo al caso, ¿hay leyenda negra? Pues también la hay en ambientes académicos, precisamente al hilo de la publicación, no de este libro, sino de todos los fastos que ha habido, porque se supone, está aceptado que el 722 pudo ser la batalla de Coadonga. Cierto es que hay quien dice que el 718, bueno, no vamos a discutir por cuatro años en 1300. A raíz de estos fastos, de estas conmemoraciones, sí que ha habido reacciones profundamente... Negrolegendarias. Negrolegendarias en el sentido... ¿Dentro de España o fuera? No, no, dentro de España. De hecho, algún catedrático de visoria medieval, de cuyo nombre no quiero acordarme, pero que si alguien maneja Twitter, lo podrá detectar con mucha rapidez. Pues poco menos que el mundo andalusí era el paraíso y el mundo, la España, España, porque el andalus para mí no es España, pues era un mundo donde se podían dar todas las posibilidades que abonan la teoría de la leyenda negra. Era pues unos rudos y violentos individuos y analfabetos y, en fin, todas esas cosas que ya sabemos. Entonces, aflora de vez en cuando porque en realidad está muy polarizado el debate y, digamos, y esto lo digo con mucho matiz, no meto a todo el mundo en mi mismo saco, pero digamos que el mundo del progresismo tiene una visión negativa de España y el mundo del conservadurismo, sean esas etiquetas o lo que sean, no tiene esa visión tan negra. Y entonces, claro, se produce un constante en España que está tan polarizado el debate, pues un constante forcejeo con ello. Pero, sin embargo, fuera de España, yo creo que la visión es infinitamente más positiva de la historia de España. Sí, claro. También con matices, porque todas las ideologías ligadas al indigenismo tienden a presentar a un español como, bueno, con todos los ropajes negro legendarios. Pero yo insisto, es que no existe el indígena. Existen los indígenas. Existen muchas. Por volver otra vez a México, que es lo que más conozco, Tlaxcala y México estaban, o Tenochtitlán, o como se quiera llamar, estaban enfrentadas a muerte. Una vez que los españoles, con sus aliados tlaxcaltecas, entre otros, conquistan el Imperio Mexica, hay mexicas que van a la guerra contra los chichimecas. Es decir, que era un constante tejer y destejer alianzas. E incluso en la conquista de Filipinas hay tlaxcaltecas, que eran ya españoles de pleno derecho, que habían exigido ya escudo de armas, cuyos caciques o señores habían sido ennoblecidos. Es decir, es un mundo mucho más complejo. Hay mucha gente en España que ignora, por ejemplo, que el fundador de la Guardia Civil Española era descendiente de Moctezuma. Claro, por eso, no lo digo porque como la, o sea, lo que hay que hacer es intentar aproximarte a aquellos hechos contextualizándolos. Es que para un español de la época no era el mismo ser un señor que un vasallo. Y al señor, por ser señor, aunque fuera de un mundo ajeno al tuyo, se le tenía un respeto. Esa estratificación social, que sí, que ahora nos puede parecer inadmisible, pero tú no puedes exigirle, es como si le exigiéramos a Hernán Cortés cumplir con los protocolos de no contaminación y de huella de carbono. No sé si me explico. Esos son anacronismos absurdos. Hablando de leyendas negras, yo creo que si tuviera que citar una película que a mí me pareció que contribuía de una manera extraordinaria a destruir, leyendas negras sobre la conquista de España, es Apocalipto, de Mel Gibson. Totalmente. La escena final, donde después de toda la orgía de muerte y destrucción, que ves que aquellos pueblos, pues hombre, que estaban acostumbrados a los sacrificios humanos, después de toda esa violencia, esa llegada del barco de los españoles con el misionero que representa la liberación de toda aquella violencia y de toda aquella opresión de los seres humanos, me parece de una poesía brutal. Mel Gibson haría una historia de Cortés, francamente. Hay que hablar con él, hay que hablar con él. No, yo he coincido plenamente. Apocalipto, yo creo que es una película muy recomendable. Evidentemente, bueno, hay una trama, a ver, cuando ya el protagonista va cargándose uno tras otro, se pasa un poquito, ¿no? Pero digamos que la realidad que presenta es bastante cercana a la realidad que previa al mundo a la llegada de los españoles. Bueno, se nos acaba el tiempo, don Iván, es una pena porque me estaría charlando con usted horas. Les recuerdo a los oyentes el libro último de don Iván Vélez, Reconquista, que ya va por la tercera edición y que estoy seguro que les va a encantar como les van a encantar los libros anteriores sobre Cortés o sobre la leyenda negra que don Iván Vélez ha publicado. Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Sí, encantado como siempre. Y a ustedes, queridos televidentes, pues muchísimas gracias por estar con nosotros en Con España Vueltas. Les esperamos la próxima semana, el próximo domingo. Un abrazo muy fuerte. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.